Está muy bien, Blondel. Está muy bien. El amor no tiene ni nada, Blondel. ¿Es cierto o es un meme eso que dijo que la entrevistaba Morena Beltrán, porque es la periodista de ESPN que está en pareja con Blondel? Yo vi la captura de pantalla que Riquelme supuestamente le dice a Morena le hiciste muy bien a Blondel. No se lo debe haber dicho a Riquelme, es un meme eso. Lo que sí me sorprendió, creo que lo vi hoy de la mañana, no lo he visto de noche. Boca, no me acuerdo en Twitter, en Instagram, habla del gol de Milondel y baila Morena. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sorprendió Boca porque metió goles, básicamente, aunque sigue siendo, lo puso a Alex Lanús, yo todavía no me aprendí los nombres, el defensor por derecha, que lo pasaban, ni que hubiera marcado yo en el costado. ¿A Alema? Alema, exactamente. Lo puso por derecha, en línea de tres, atrás lo pasaban como alambre caído. Bueno, no, si no le ponés defensores al lado, el demás sirve para meter miedo solamente. Pero bien, Boca, demasiado, 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 para mantenernos con vida, solamente para eso. Veremos qué dicen hoy, por mí me gusta ver las tertulias deportivas de las 13, las 13.30, porque ahí empieza a inclinarse la balanza a ver si están o no a favor de Boca, dividen las aguas. Bueno, ¿y lo de anoche fue aburrido, Rodri? ¿Y lo de anoche un estudiante? Yo no digo que fue aburrido, fue un poco raro. ¿Cómo es tan rápido cambiado de argumentos estudiantes? Yo hacía una comparación hoy, se traía a Ganesh esta mañana, aprovechando que está en un nivel en Argentina, y es como si le arrancara cantando bolero y en un momento de la noche tiene gana y empieza a cantar RKT, una cosa así. Porque estudiante, en los mejores momentos que tuvo en el partido, que no fueron muchos, porque tuvo buenos momentos, se me fue en el segundo tiempo, después terminó yéndose el partido dándole comer a Racing, digamos de alguna manera, porque terminó también el juego de Racing. Esas cosas que por ahí no lo entienden, me cuesta entender todavía los cambios de anoche. Está bien, le vamos a dar tiempo al entrenador, lleva tres prácticas, tampoco es tan estricto, pero hay algunas cosas que me cuesta entenderlas. Yo decía los laterales anoche, los escenarios de los abranos, me costaba nombrarlos porque no pasaron los ataques casi ayer, y eso me parece que ahí puede ser por falta de conocimiento, presente solamente de Mateo, pero bueno, ayer en un momento del partido pedía que pasaban los otros ataques con un estado 0-0, y ahí no hace falta tanto conocimiento del plantel, sino con cuestiones tácticas de cómo acomodarlo rápidamente. Necesita un triunfo, estudiante, ¿no? Necesita una victoria para confiar en sí mismo. Sí, yo creo que ayer el punto de ayer, primero corta esta derrota, yo creo que ayer con un resultado negativo sería peor y la madre plata, el resultado de ayer es positivo porque no se parió, no le convirtieron, veremos cuánto en estos días que tendrá de trabajo justamente Mateo, puede acomodar el equipo, ya su idea uno cree pensando en el partido del sábado. Bueno, veremos, veremos. Necesita, ¿cómo hago para el chocolate? Victorias que le permitan volver a entusiasmarse con, me parece, entrar en competencia, que es lo que no logra estudiante, ¿no? Porque uno puede que no estés primero, no estés en el opuesto, pero entrar en competencia, que es lo que parece que no pasa, no entra en competencia. Sí, y además esperemos que tenga una semana tranquila, porque eso también creo que termina faltando, aunque digan que no, dentro del clima del equipo. Antes tuve una semana poco habitual, y yo creo que ahora ya con un técnico definido, esperemos que tenga una semana tranquila. Lo que sí, aquí le voy a pedir una opinión a la época, porque está más en la parte tribuna. Creo que también ayer, esto me parece que el plantel lo va a tener que, para mí, tomar mucho en cuenta, que ayer el punto, como que medianamente, por la concurrencia que hubo, después lo que había sido la semana, el partido controló, entre derrota, como que le sigue dando un poquito de confianza al equipo. Sí, sí, es así. Le comentaba a Guillermo antes, que bueno, si bien influyó mucho esta iniciativa de mujeres de ingresos gratis, los dos populares estaban casi repletas de socios e hinchas, que bueno, pagaron su entrada y su cuota. Es decir, pese a los malos resultados y al año complicado que vayan a tener estudiantes, el hincha sigue, como decía Rodríguez, apoyando. Y pese a estas tres derrotas consecutivas que traía y el partido ayer, si bien la paciencia se va agotando un poco, pero sí, sigue apoyando. Y bueno, está seguramente esa idea de seguir bancando los trapos pese al mal resultado y bueno, esperando que remonte esta situación. Así que sí, sí. Bueno, 12.30 toda la información. Completamos el adelanto de temas. Rodríguez. Bueno, el adelanto de temas tiene que ver justamente con que comenzó la Liga Regional este fin de semana. Y el que viene, muy probablemente uno de los equipos de la Liga Regional tenga un fin de semana muy especial. Le damos concretamente a Argentinos Unidos de Barrio de la Delicia, comenzó este fin de semana el torneo en cuanto puede venir. Pero para adelantarnos un poco en lo que puede llegar a este fin de semana, justamente vamos a escuchar al presidente Domínguez, el presidente de Argentinos Unidos de Barrio de la Delicia, que nos adelanta la posibilidad de que Argentina tenga esta temporada, puede local en su cancha. Vemos trabajando con todo. Digo, hemos puesto muchas ganas para poder tener nuestra propia cancha, por lo menos la de cancha chica, ¿no? Habilitada, ¿no? Así que, ¿van a jugar de local en su estadio? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Qué falta? Porque me dice, si Dios quiere, ¿qué es lo que falta? No, estamos estimando detalles, pero al parecer va todo encaminado para que esto sea una cierta por base, ¿no? Y a propósito, ¿cómo están viviendo toda esta posibilidad de que jueguen de local después de todo lo que fue el año pasado y la primera experiencia dentro de la Liga? Sí, un poco de nerviosismo, un poco de todo, ¿no? Porque son muchas cosas que hemos venido pasando, entonces ya va totalmente distinto, algo bueno para el club, para el base, ¿no? Poder recibir a la gente de la zona, acá en nuestro propio base. Bueno, se cortó la línea con Rodrigo Riquelme, que escuchábamos al presidente de Argentino Junior de Barrio Las Delicias, un club que surgió como una necesidad social de juntar a los chicos del barrio para que no estuvieran en la calle, sino jugando a la pelota y ahora se ha transformado en una institución deportiva que participa oficialmente en los campeonatos de la Liga Regional de Fútbol. 12.30, toda la información del deporte con Rodrigo Riquelme en la primera edición de Línea Deportiva.